Bueno, pues la verdad que están animados, tienen muchísimas ganas sobre todo de aprender el idioma, de buscar un trabajo. Son personas muy respetuosas con los compañeros, no tenemos ningún tipo de problemas con ellos, participan en labores como puede ser la limpieza, ayudan en mantenimiento y sobre todo, como te digo, tienen muchas ganas de formarse y de aprender el español para buscar un futuro. Gracias.